Bueno, una pequeña introducción capaz que lo han visto esta presentación porque lo que hacemos es reciclar un poco las presentaciones ¿Se ve ahí o no? ¿Entendiendo la duda? Sí, se está viendo Se está viendo, está porque a veces comparto y capaz de salir otra cosa Es una pequeña introducción El Centro Nacional de Supercomputación tal vez es placer, uy, lo van a conocer con este nombre Les explico por arriba que fue una iniciativa de Santiago y Sergio Santiago Iturrea y Sergio Nesmanov Santiago no puede estar acá porque está en licencia por paternidad con su pequeña pequeña hija Entonces bueno a través de un proyecto de ANI y bueno, con apoyo de UTE y Antel y de Budelar obviamente se logró generar el centro o sea que está instalado en las computadoras directamente están instaladas en el datacenter de Antel en Pando vieron que hay un datacenter gigante ahí dentro de Pando las máquinas están ahí las especificaciones que esto es lo que más les puede interesar es que tenemos un servidor una máquina con 96 cores que es una AMD a 256 GB de RAM esa máquina está lo que tiene bueno es que al tener tantos cores se pueden mandar ustedes van a poder mandar directamente trabajos a correr en esa máquina y como son 96 cores en una máquina sola en un nodo es un nodo cuando hablamos de la estructura de un clúster tenemos los nodos y los procesadores o sea cada nodo es una computadora básicamente entonces la computadora que tiene más cores o procesadores es el servidor MDS que es para algún proceso está bueno porque si tienen que paralelizar algo pueden pedir muchos cores y van a usar esas máquinas es muy rápido después hay 28 servidores o sea 28 nodos que son HP de L380 de décima generación son son dos procesadores o sea cada maquinaria tiene dos procesadores y cada uno con 20 núcleos o sea son 40 núcleos 40 cores en cada servidor si precisan la diferencia es si vos en el si en algún momento precisan por alguna razón 60 cores lo más sensato es solicitar un trabajo en el en el EPIC en el AMD que tiene 96 si no precisan tanto se pide un trabajo normal ahora después les voy a explicar cómo se hace todo eso después este hay GPUs instaladas en alguna de las máquinas han trabajado ahora están trabajando pila con GPU más que nada para el entrenamiento de redes neuronales y todo eso se están usando mucho este son Nvidia Tesla P100 con 12 GB de RAM o sea son unas no son las más nuevas pero pero andan muy bien este no están en todas las máquinas ahora les voy a mostrar en qué máquinas son las que tienen GPU no todas tienen GPU incluso hay máquinas ahora con más de una GPU porque a veces se nos ha solicitado que quieren hacer paralelizar trabajos en más de una GPU entonces para eso teníamos que meter más de una GPU en una en un nodo digamos la conectividad es de 10 GB de los servidores esos y y bueno están trabajan bajo CentOS ese dos de Linux entonces o sea la forma de trabajar en esas máquinas es obviamente por consola no no van a encontrar una interfaz gráfica y la capacidad de almacenamiento por usuario por usuario no 300 la capacidad de almacenamiento total es 300 estereos este bien acá está especificado un poco si tienen alguna pregunta me paran y me me dicen ¿está? 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 avísenme si no entendieron o no quieren profundizar en alguna cosa me dicen y lo anotamos algo y lo vemos bien acá tengo unas especificaciones más puntuales del hardware o sea los nodos están numerados ¿está? o sea los nodos es cada computadora entonces del 1 al 14 y el 17 o sea el 1 al 14 al 17 son los nodos que tienen 40 núcleos 128 GB y tienen una una Nvidia PCM cada una una GPU cada una de estas máquinas tiene una GPU sola son 15 máquinas ¿está? y un disco de 300 GB después los nodos entre el 15 y el 16 y el 26 y el 28 ¿está? son también se on goal pero no tienen GPU ¿está? no 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 van a poder usar GPU si seleccionan esos nodos no se preocupen porque si ustedes van a si quieren usar GPU pueden especificar en el trabajo estrictamente que quieren usar GPU y se les va a asignar un nodo con GPU pero bueno está bueno saberlo del nodo al 18 al 22 son máquinas que tienen dos dos GPU cada una 128 GB de RAM y dos GPU cada una el nodo 23 tiene tres GPU esto fue un experimento que hicimos vamos a ponerle tres GPU a ver si aguanta porque compramos un 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 es como una expansión una tarjeta expansión para meterle una GPU más a ver a ver qué tanto rinde o sea si se sobrecalienta o algo y la verdad que la lleva bárbaro o sea con con Matías Machado estuvo haciéndole alguna cosa con esta máquina lo conocen ahí este y bueno después nodo 24 25 no tiene GPU pero tiene 512 giga de RAM o sea si precisan hacer algún alguna cosa para lo que necesiten mucha memoria de RAM está a disposición esa máquina esas dos máquinas tienen 512 giga este y bueno el nodo 31 es el que les decía hoy que es el Epic que tiene 96 cores es el nodo que tiene 96 cores y tiene 256 giga es un AMD la diferencia a ustedes no le va a generar problema a esto pero generalmente ahora ya casi no pasa eso pero en algún momento había problemas si vos ejecutabas un software que era compilado en un AMD o en un Intel la AMD y Intel son 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 marcas de 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 CPU entonces tenían ciertas AMD tiene cierta estructura ciertas instrucciones que no tienen Intel aunque son medias este análogas pero bueno hoy por hoy creo que no ya no hay no pasa tanto eso en alguna época pasaba así que si ejecutabas en un AMD algo que era para Intel no andaba pero bueno está les paso la información por si justo hay un software que les viene y que dice que anda mejor en AMD que en Intel es más rápida esas máquinas son más rápidas bueno hasta acá esto solicitar un usuario algunos de ustedes ya tienen un usuario esto es lo que les comentaba hoy al principio entrando a la página de registro en Cluster UI se les va a pedir un mail institucional tienen que poner un mail que sea arroba F100 o arroba Paster o arroba Fing no puede ser un mail arroba Gmail eso es un requisito que tenemos para dar un poco de seriedad en el sentido de que estás perteneciendo a una institución de investigación o educativa o como sea es como la prueba en vez de pedir un papel o que tenga un mail institucional ya está nombre completo una descripción de uso breve o sea hay un campo que es para describir un poco el uso que le van a dar una cosa cortita y el nombre del docente responsable en caso de que sea estudiante estudiante de posgrado o de grado y la clave pública acá está el problema que lo hemos visto muchas veces que la gente no sabe lo que se pide es una clave pública o sea es un archivo básicamente que se genera acá hay bueno ahora ahora lo ven o sea la clave pública es un archivo que se genera que tiene o sea que se genera un paro de claves una pública y una privada se generan con el con el software o sea nosotros usamos SSH se utiliza SSH para conectarse a la máquina cualquier distribución Linux hoy en día trae un cliente SSH nativo o sea generalmente no es necesario instalar aparte probablemente los que usen Mac tengan que instalar un cliente SSH no estoy seguro porque nunca usé Mac pero no debería ser complicado y en Windows si van a tener que instalar hay una serie de pasos para instalar un cliente SSH en Windows yo acá no especifico no creo que no no lo tengo en las presentaciones estas pero si quieren después lo podemos ver si hay uno que quiere usar Windows para esto si o si van a necesitar un cliente SSH porque es la única forma que hay de conectarse a Cluster entonces lo que se hace es se conectan con SSH usuario arroba Cluster y quedan automáticamente loggeados en Cluster no expliqué acá o sea creo que estoy compartiendo acá ven la consola no? si si o sea ustedes cuando generan una clave se le dan a esto SSH o sea en Linux cualquiera y les va a generar una clave un par de claves público-privada le dan no sé la guardan acá le dan la dirección donde quieran guardarlo el pad en su computadora le dan y está a mí me va a sobreescribir porque ya tengo uno no la quiero sobreescribir y está no la hace porque yo ya tengo una clave les recomiendo pueden hacer un LS y ver las cosas que hay adentro del directorio que guarda sus claves públicas o privadas o sea se genera un archivo que se llama idrca que va a ser el nombre de su clave su clave privada esta clave la tienen que guardar este es un archivo un archivo de texto que es el que van a guardar ustedes ese archivo lo dejan ahí y este archivo que se llame idrca es su clave pública este archivo ustedes pueden hacer lo que quieran con él copiárselo pasárselo a alguien o pasárselo a nosotros si ustedes quieren acceder a la computadora de otra persona ustedes van a pasar esto a nosotros es un archivo de texto es un archivo de texto que tiene la clave pública esta clave pública ustedes se la pasan a cualquiera la persona esa la puede guardar en este directorio .csh o sea copiar si ustedes quieren hacerlo entre ustedes pueden copiar este archivo acá donde dice autor y dice keys y van a poder ingresar a la computadora de otra persona siempre tienen que tener el par por eso nosotros les pedimos esto yo se las muestro porque no me importa si ustedes se copian esto yo voy a poder entrar a sus computadores básicamente esto es lo que yo copio en en clúster y ustedes en su usuario de clúster entonces después van a poder entrar directamente poniendo csh usuario clúster ui sin nada o sea no les va a pedir contraseña ni nada porque ya tenemos su clave pública esta clave privada ustedes si quieren pueden copiarla y pasarla a otra computadora si ustedes quieren acceder a clúster desde otra computadora no es necesario generar una nueva clave un par de claves público-privada pueden copiarse ese archivo llevarlo a otra computadora copiarlo en su directorio .csh y ingresar desde esa computadora ¿se entiende esto? ¿quedó claro? más o menos claro bien cuando le solicita clave si ustedes quieren entrar al clúster y les pide una clave yo voy a poner csh cabani arroba este clúster ui me pide un password esto es porque cabani no tiene no tiene usuario ahí o no tiene clave pública o sea yo no tengo la clave la clave privada de cabani entonces me va a pedir un password el password es anecdótico acá lo pide porque por más que le pongas algo nunca vamos a encontrar el password porque no existe no existe autenticación por password en clave así que cuando les pide password o sea o cuando llenan el formulario donde se les solicita la clave pública ustedes tienen que pegar este archivito el texto este así como está copiar lo pegan en el campo ese donde dice clave pública he visto gente que escribe escribe un texto ahí que pone no sé el nombre del perro por ejemplo eso es un password no es una clave bien si hay alguna duda después me dicen no sé sobre esto bueno la cuota el espacio de almacenamiento en clasperudio es limitado si cada usuario tiene una cuota de 300 gigas de almacenamiento de su home si alguien necesita más o quiere trabajar en conjunto con otra persona un consejo no les pasen no traten de darles permiso de escritura a su directorio home porque nos ha pasado que hay usuarios que le dan permiso de escritura al directorio home gente que sabe un poco de linux pero no tanto entonces lo que hace automáticamente SSH es le bloquea al usuario porque no porque claro le están dando acceso a todo el mundo a su home si ustedes quieren trabajar en conjunto con otra persona con los mismos datos por ejemplo nos piden que les hagamos un grupo les generamos un grupo le asociamos a los usuarios y van a tener un directorio compartido con el cual pueden trabajar ahí y pueden transferir datos y todo y van a tener ese directorio eso me parece importante porque ha pasado a veces que nos mandan che no puedo entrar a mi usuario que pasó y entramos y nos fijamos dale permiso de escritura porque quería que otro usuario entrara a su usuario para copiar cosas y está y SSH automáticamente te bloquea el usuario nos piden que le hagamos un grupo y es lo más sano este bien gestor de recursos acá vamos a empezar a usar Cluster Cluster usa un gestor de recursos que se llama Slurm Simple Linux Utility for Resource Management creo que en Paster usaban Torque me parece no sé si Cluster no sé si era el nombre de Cluster de Paster el nodo era un nodo no sé si alguien lo usó ahí este antes se usaba o sea hay varios sistemas de gestión de trabajo este se llama Slurm y es bastante amigable y bastante fácil de usar organiza la ejecución de los trabajos tipos de trabajos que tenemos son interactivos o por lotes o sea que significa esto ya lo vamos a ver estamos orientados al trabajo por lotes pero interactivo funciona bien como funciona Slurm o sea ustedes agarran escriben los requerimientos de un trabajo o sea escriben en un archivo qué es lo que quieren cuántos cuántos cores quieren cuánta RAM cuánto tiempo lo van a estar ejecutando si quieren una GPU especifican todo ahí y Slurm se encarga de planificar la ejecución esto es para que no se pisen una de las otras sino sería un relajo entonces de acuerdo a ciertas prioridades el trabajo va a iniciar en algún momento y les va a mandar un mail incluso ustedes pueden configurarlo para que les mande un mail cuando esté pronto y se genera un archivo de salida que va a ser básicamente un log y les va a decir si corrió el tiempo que demoró etcétera etcétera una salida estándar de Slurm más los datos que generen ustedes si es un script que genera datos a partir de otros datos los tipos de trabajo es lo que les decía hoy la estructura de clúster el clúster tiene aparte tiene los los nodos que es cada cada una de las computadoras esas con 40 con 40 cores o con 96 cores etcétera y hay una serie de máquinas virtuales que son las que gestionan el clúster o sea hay máquinas hay un par de computadoras aparte de los nodos que están ejecutando máquinas virtuales creo que algunos de ustedes conocen algo entonces ustedes cuando se loguean a clúster cuando se loguean a clúster yo me logueé directo no puse vieron que no puse ese valenzuela arroba clúster porque como ya Linux asume que soy yo el que me va a loguear entonces lo va a tomar directo pero ustedes pueden usar otro usuario o con otra clave pública especificar incluso donde está la clave privada y todo si van a usar si es su computadora personal no van a tener problema en hacer esto con su usuario yo acá estoy logueado a clúster pero no estoy logueado a los nodos acá estoy logueado en el servidor que gestiona clúster o sea es el login si ustedes se fijan no sé con htop por ejemplo comando que te muestra datos de la máquina vieron que es una máquina que tiene 6 6 cores y tiene una memoria de 8 GB más o menos 7 con iPhone o sea esta es una máquina bastante modesta o sea acá hay gente vieron que esto es gente que está ejecutando cosas que no debe pero bueno está si ustedes intentan ejecutar algo acá va a correr pero no va a correr en clúster van a estar ejecutando en en la máquina virtual esa que tiene una capacidad bastante limitada ustedes lo que van a tener que hacer es generar un trabajo interactivo o un trabajo por lotes que es lo que les interesa realmente ejecutar por ejemplo si yo quiero hacer un trabajo interactivo ejecutar un trabajo interactivo tengo que estar en línea se lanzan comandos interactivamente en el nodo de como para compilar testear son cortitos o sea yo por ejemplo ahora si ustedes leen acá esto leenlo acá porque a veces hay cosas interesantes sé que nadie lo lee esto pero yo puedo solicitar un trabajo interactivo rápido con el comando ese vieron que me puso en cola esto significa esto que está acá significa que me puso en cola y este es el número del trabajo y acá me asignó un nodo el nodo 11 aquí ya estoy adentro de de un nodo de clúster y acá sí puedo trabajar ¿está? entonces ya hago un h top acá ven todos los todos los cores que tengo tengo 40 cores ojo esto es gente que está ejecutando con vos esto está bien que pase así a ustedes igual no les está dando los 40 cores no tienen los 40 cores a disposición este comando te muestra los cores del nodo en el que están metidos no tienen todos los cores como es un trabajo interactivo les asigna un core solo o sea ustedes van a poder hacer un trabajo que tenga que no sea paralelizable básicamente con ese comando interactivo menos g ahora les voy a explicar un poco cómo generamos es un trabajo más interesante porque de repente lo que quiero hacer es ejecutar R por ejemplo quiero hacer unas cosas así en un trabajo interactivo que no me interesa ejecutarlo por lotes porque quiero ver enseguida las tablas que me genera y todo y de repente lo puedo paralelizar entonces ahí sí voy a utilizar herramientas más específicas para generar un trabajo interactivo que cumpla con mis intereses ¿se entendió más o menos esto? Trabajo por lotes el usuario trabaja afuera esto está bueno si ustedes quieren ejecutar algo que va a demorar que saben que va a demorar mucho ustedes van a armar un script bueno esto es lo que acabo de mostrar de trabajos interactivos bueno vamos a volver a terminar lo de trabajos interactivos este es el comando que acabo de ejecutar yo que nos genera un trabajo interactivo de uno solo y una instancia con un procesador solo es lo que acabo de hacer recién este es el trabajo interactivo más específico yo puedo agarrar con el comando de SRAM le puedo poner el tiempo que quiero que dure el trabajo 30 minutos en este caso y siempre le voy a poner esto que es la sesión determinada que quiero si es BASH si es SHD si es lo que quiera generalmente casi todo el mundo usa BASH BASH y le puedo especificar más datos o sea puedo ponerle el número de procesadores menos P por ejemplo le pongo entonces me asigna dos procesadores o dos cores o cuatro cores o los que quieras les recomiendo echar la ayuda de SRAM acá estoy adentro sigo en el trabajo interactivo SRAM tiene tiene pila de cosas donde van a poder ver la ayuda y bueno después les voy a explicar un poco el tema de las QS y todo esto pero está por ejemplo los CPUs acá por tarea o sea le pueden especificar todo lo que quieran a esto y armar un trabajo interactivo de las características que ustedes necesiten bueno acá hay un ejemplo si tienen ganas si alguno tiene 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 usuario y quiere probar ahora o lo puede dejar para probarlo después cuando tenga usuario es loguearme en cluster generar un interactivo ejecutar R por ejemplo y generar esto genera una una matriz al azar la gente que ha usado R conoce o sea que esto genera una matriz en base a datos y y genera un hitmap a partir de esos datos en un archivo pdf se acuerdan que la gente que ha usado R con esto hacemos que la salida estándar de R sea en un archivo pdf en vez de en pantalla porque acá no podemos pedir una salida en pantalla porque estamos trabajando remoto en una en una máquina con Linux entonces lo que vamos a pedir es que el pdf que me genere me lo genere un archivo ahí no en pantalla esto genera el el hitmap y bueno después que escribo debof se deja libre la la consola y se genera el archivo y con esto salgo de R y si hago un ls voy a tener el archivo pdf ahí y si me quiero copiar ese archivo pdf que genere a mi máquina local voy a salir y voy a usar el comando ssp que esto después vamos a ver un poquito como copiar archivos hacia clúster o de clúster a nuestra máquina este era un ejemplo concreto que que lo habíamos puesto en otro curso donde todos los usuarios ya tenían instalado ya tenían usuarios Sebastián las dos actividades la de hoy y la de mañana son una secuencia o son o esto se repite mañana mira la idea es que es en secuencia vamos a ver cómo estamos de tiempo hoy bárbaro vamos a ver cómo estamos de tiempo una consulta para los archivos ¿se puede hacer con FileZilla o en ftp? sí claro tiene que ser sí 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 eso lo lo íbamos a ver más adelante podés usar FileZilla para copiar cosas sí tranquilo FileZilla o o bueno cualquier gestor de archivos de linux que generalmente tienen manejo con sftp o sea sin problema tienen que acordarse de copiar la clave FileZilla tiene una opción está en la ayuda de cluster está aplicado eso bueno tienen que copiar la la clave privada en algún directorio ahí específico y la clave pública bueno ya está está subida en cluster y se lo vean nomás hay un servidor sftp corriendo en login entonces ustedes pueden loggearse por ftp y manejar archivos como si estuvieran en su máquina bien esto ya está bueno esto en cuanto a trabajo interactivo este es un ejemplo bien básico de trabajo interactivo acá no pedí nada no pedí varios cores ni nada o sea un trabajo con lotes esto es lo que les comentaba hoy yo genero un archivo que es un archivo le ponemos extensión sbatch le puedo poner el nombre que quiera en realidad y con el comando sbatch me va a ejecutar el script s acá tengo un ejemplo del script tiene hay que especificar lo que es en batch y después tiene todas estas flags que son son identificadores que lee el sbatch cuando lo cuando lee el archivo o sea son todos modificadores por ejemplo le puedo poner un nombre al trabajo se llama charla este puedo hacer una tarea sola o sea voy a hacer una tarea sola es las cosas que ejecuto una tarea sola puedo ejecutar más de una tarea puedo ponerle tres tareas y hacer tres cosas acá cpu per task o sea uno en este caso porque es el mismo básicamente es el mismo lo mismo que hicimos en el interactivo se hace acá se ejecuta se ejecuta R y se ejecuta un script en R que genera heatmap lo mismo que vimos hoy de memoria se solicita un giga el tiempo de ejecución es un minuto se ejecuta en partición normal esto lo vamos a ver ahora y con una QS normal esto que está acá ahora lo vamos a ver lo que son las particiones y las QS porque esto es importante que lo tenga claro y bueno este caso tiene un nombre está reservado eso es algo que se puede hacer si ustedes necesitan ejecutar algo muy de apuro y está muy sobrecargado clúster ustedes pueden pedir una reservación entonces nosotros reservamos tantos nodos a un nombre entonces ustedes van a tener siempre disponibles esos nodos o esos cores bueno y el mail en este caso le iba a llegar a Santiago ustedes ponen el mail acá y les va a llegar un mail cuando el trabajo termine de ejecutar perdón una pregunta si ese mail tiene que ser el mail con el cual estás registrado o puede ser cualquier mail no no puede ser cualquier mail ahora bien entonces bien acá este es un ejemplo otro ejemplo que del archivo ese batch o sea el nombre se llama hitmap la tarea es una 3 gigas ahí va la cantidad de memoria que le pueden asignar en este caso pedimos 3 gigas de memoria 20 minutos de ejecución o sea 20 minutos es el tope no es que va a durar 20 minutos la ejecución o sea va a durar hasta 20 minutos o sea si este comando por alguna razón empieza a correr el hitmap la ejecución de la generación de hitmap por alguna razón demora más de 20 minutos se va a cortar antes la idea una pregunta si que sucede si no pongo tiempo límite tiempo ejecución te va a poner un límite no me acuerdo si es 20 el límite máximo es 20 días ok perdón 20 días no 5 días 5 días el límite máximo pero no te pone el límite máximo si no pones nada te pone media hora ¿hay alguna forma de solicitar de que ese límite se pueda superar? sí claro si vos crees que va a durar más si vas a estar ejecutando por más de 5 días nos avisás y nosotros podemos tocar directamente esto y cambiar el extender más tiempo el trabajo gracias ¿y hay alguna manera práctica de estimar cuánto dura un trabajo que vos nunca corriste que esperás que dure bastante por ejemplo pero no tenés ni idea que se hace en esos casos porque eso supongo que impactará en el lugar de la cola que a vos te ponen digamos yo digo por las dudas pongo todos 5 días no te conviene hacer eso porque te pone más abajo la cola de ejecución ¿puede ser? no no es que te pongan más abajo el problema el problema es que como todos tienen un tiempo o sea el tipo te va a asignar de acuerdo sí te va a poner más abajo porque el tipo precisa reservar ese recurso durante ese tiempo porque probablemente porque vos no estás seguro de repente terminás antes pero el tipo no sabe entonces va exacto exacto y de alguna manera digamos como digamos la práctica ¿no? los usuarios ¿cómo suelen estimar? ¿tenés idea de alguna forma? sí hay formas pero no las tengo ahora en esta presentación no está eso podrías estimar si lo haces con menos cantidad de datos lo que pasa es que depende del experimento depende de las cantidades de nodos y si es en paralelo que lo estás haciendo o no porque puede pasar que estés paralizando también cuando termina el trabajo ¿deja algún log de tiempo ejecutado y recursos que consumió? sí claro capaz que si haces mucho trabajo medio repetitivo puedes ver por ahí si lo hagas una vez y después para la segunda si 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 lo ejecutás varias veces vos podés verlo slow y ver cómo te fue ver qué usaste y podés ir ajustando ir optimizando eso sí es que es mucho mejor hay un ranking no lo hacemos ahora yo en un momento había un ranking de usuarios que eran mejores optimizando este la ejecución de los programas entonces se hacía un ranking tipo el que mejor le pegaba tipo decía el trabajo dura no sé una hora y media y pum duraba una hora y media habíamos hecho en un momento y lo publicábamos lo mandábamos al telegrama donde mandábamos los usuarios que andaban mejor para calcular el tiempo este pero sí sí lo ideal siempre es estimar ya te digo nos ha pasado pilas de veces que hay trabajos que ven que se demoran y que no terminan en el tiempo que esperan y nos avisan y nosotros entramos y le cambiamos el tiempo o sea mientras está ejecutando sí 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 ahora vamos a ver esa es buena me imagino algo muy largo que ya corrió dos días y estuviste dos semanas esperando sí sí ponele yo qué sé es decir no terminó el segundo día les escribo si eso se puede hacer me parece que está bueno esa baja sí sí y avisa cuando le quede no sé media hora por lo menos claro sí porque el otro día justo Sergio estaba corriendo no sé qué y me avisó y le digo si pará que o sea no sé me avisó tipo cinco minutos antes no estaba en la máquina le digo pará y está ahí pero está que eso se puede hacer sí y lo pueden ver a ver bueno acá las particiones bien acá les voy a explicar un poco lo que son las particiones ahora vemos de vuelta un poco más del bach las particiones son son especie de limitadores básicamente son las colas las colas de trabajo o sea es una forma de limitar de alguna manera los recursos disponibles entonces tenemos y bueno y ahí se arma la cola por ejemplo nosotros generalmente vamos a usar la partición normal que tenemos 560 núcleos disponibles o sea cores puede ser en cualquier en cualquier máquina tiempo máximo son cinco días esto es lo que les decía yo hoy y máximo de trabajos 30 ustedes pueden ejecutar hasta 30 trabajos en la partición normal no sé si ejecutan más de 30 trabajos les va a dar un error y no les va a alargar el trabajo y bueno 60 núcleos de 512 si está está viendo claro son 60 por por trabajo parece no me acuerdo bien ahora cuando decís máximo 30 trabajos son por núcleo por no por qué no no vos por ejemplo querés largar un trabajo un hitmap de esto querés largar otro que es un no sé bueno un desamblar un genoma otro que es una y haces 30 trabajos ¿está? 30 jobs llevamos distinto y ya el 31 no te entra o sea son trabajos individuales no núcleos ¿está? es más en un trabajo en un en una este ese batch solo vos podés pedir eh hacer más de un task y esta es task si está acá va a contar como si fuera un trabajo ok esto tiene una o sea es una partición normal o sea tiene o sea es la cola normal digamos de uso de 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 cluster o sea después hay dos hay dos colas más que usted no la pongo acá porque no la van a usar nunca que es la de Ute y Dantel o sea Ute y Dantel tiene sus propias pero tiene más prioridad que todos en realidad los de Ute están trabajando mucho en cluster y ellos tienen prioridad Antel está usando poco cluster pero bueno ustedes igual no van a usar esas particiones van a usar normal o best effort best effort es una es una partición donde se ejecuta es mucho más rápida en general o sea la cola salen rápido los trabajos ¿está? pero lo que hacen es usar tiempo ocioso de cluster o sea en cuanto ustedes pueden tienen todos estos núcleos disponibles ¿está? pueden pedir un tera de RAM lo que quieran pero si en el medio del trabajo viene alguien de la partición normal y pide pide ese nodo por alguna razón se lo saca le cancelan el trabajo y lo mandan a la cola de nuevo la partición best effort es buena si quieren hacer trabajos cortitos si tienen algo para hacer que es medio corto que saben que no va a haber días capaz que tienen suerte y ejecutan en dos días en vez de effort y les anda ¿está? pero está es expropiable o sea si el trabajo dura dos días y de repente va un día corriendo y por alguna razón se llenaron todos los los núcleos y todo y viene alguien de normal a ejecutar los tira para afuera y ejecuta el otro ¿está? digo generalmente por eso te digo es para trabajos medio cortos de repente una hora puede andar bien lo que tiene de bueno es que empiezan rápidos los trabajos no demoran en entrar bien esto en cuanto a las particiones tenemos otra subdivisión de las particiones que son la QoS la calidad de servicio para dicho service si ustedes quieren utilizar una GPU van a tener que solicitar la QoS GPU o sea dentro del trabajo interactivo o del S-Batch van a poner acá donde dice QoS GPU entonces eso le va a asignar automáticamente un nodo que tenga GPU ¿está? más allá de que hayan pedido que tenga no sé 10 núcleos tanta RAM no sé qué pero les va a asignar si o si un GPU una máquina con GPU digo lo pueden usar o no el GPU el tema es que si usan partición GPU la QoS GPU con partición normal les va a asignar un GPU pero si no la usan no importa al Slur no se da cuenta si lo usaste o nada te va a avisar que no lo usaste y nada más yo no la recomiendo si no van a usar GPU pedir GPU porque van a estar limitando la cantidad de recursos tienen la partición rápida que les va a asignar es hasta 8 núcleos máximo si ustedes van a usar pueden pedir partición normal y cuando sea rápida si no van a pedir más de 8 núcleos de 8 GB de RAM y eso va a tener les va a dar un poco más de prioridad porque están pidiendo menos núcleos y después está normal tienen la QoS normal que es la QoS por defecto de normal si ustedes ponen partición normal sin nada es más si no ponen nada si no le ponen el parámetro partición se les va a tirar por defecto en la partición normal QoS normal y está la partición la QoS de Cephor es del específicamente de la partición de Cephor cuando piden QS de Cephor van a tener que pedir partición de Cephor esto es ya les digo para eso para cortar un poco el tema de recursos y eso les va a acelerar si ustedes setean bien esto les va a acelerar la ejecución bueno acá están los ejemplos de lo que hace cada QoS tiempo más y la ejecución 5 días la normal 40 CPU y 500 GB de RAM la rápida 30 minutos tiene más prioridad y GPU cuando quieren algún cálculo con GPU y BF prioridad mínima expropiable esto es lo que yo les decía si ustedes quieren ejecutar algo rápido está medio cargado Cluster pero está quieren ejecutar eso rápido y ven que no no hay chance de que lo saquen pueden probar la cuota si ustedes quieren chequear la cantidad de espacio que están ocupando van a ejecutar cuota menos GS porque porque es menos GS porque a cada usuario se le asigna un grupo cada usuario tiene un grupo con su nombre de usuario y es al grupo al que se le asigna la cuota entonces con la cuota menos GS les dice cuál es el límite que hay etc en este momento estamos haciendo un mantenimiento de la cuota así que no creo que puedan chequearlo directamente pero esto ya se va a arreglar en breve porque hubo un problema hace un par de meses con las cuotas y no se está reparando esto digo si se pasan lo que les puede llegar a pasar es que no puedan entrar en el clúster si se topean de la cuota bueno el control de colas después que ejecutan un trabajo en ese batch por ejemplo esto un archivo por lotes un sbatch de estos ustedes lo pueden tirar cuando ejecutan el trabajo ese batch lo que va a hacer slur es asignarles un número un job id a ver si tengo acá algún sbatch armadito ahí va cuando trabajo esto está bien creo que el otro le había puesto algún espacio en algún lado de un andado este es uno que genera un hitmap ahí va es el mismo que estaba acá creo que está el archivo hitmap ahí va no tenía el ejemplo este es un script en R varios de ustedes deben usar R que lo que hace es el que habíamos visto hoy que genera un hitmap en un archivo PDF y este es un archivo sbatch generado para para ejecutar ese script con R con R command me tira un echo slurn short node list que esto me lo tira seguro en la salida del ahí va en la salida del slurn que ahora lo vamos a ver me genera me va a tirar en que en que nodo me ejecutó el comando este entonces con ese run vamos a generar para generar todo limpio un directorio y voy a copiar claster .sbatch y vamos a copiar hitmap ahí va tengo esos dos archivos R ya está está instalado la versión 4.2 creo de R en claster si quieren la versión más nueva vamos a tener que pedir actualizar pero creo que esa es la que es bastante compatible hago un sbatch o sea ejecuto con sbatch ejecuto el el comando el script sbatch ese y ahí me dice que lo mandó y el nombre el show el número este número está bueno que se lo anoten o algo porque es el show ID de ese trabajo entonces yo puedo agarrar este me estoy acá se ve la consola ¿no? si todo lo que hice le abrieron si se ve entonces si yo hago un sqwe menos u y voy a poner mi nombre me va a decir o sea si mi trabajo estuviera encolado me iba a aparecer acá en esta cola en esta línea acá no significa que se ve que ya corrió o sea había lugar y corrió de una pero si está encola por ejemplo este es un ejemplo de un usuario que tiene los los trabajos encolados y siempre te explica en la parte donde dice reason acá te dice qué es lo que está pasando por qué está encola entonces por ejemplo el trabajo este no ha empezado a correr por un tema de recursos el time es el tiempo de ejecución o sea no hay recursos disponibles para este trabajo el segundo me dice priority o sea no está corriendo porque hay otros trabajos que tienen prioridad sobre ese después en el siguiente línea este trabajo el tipo este tiró cuatro no seis seis trabajos el tercero dice que no porque el nodo requerido se ve que especificó un nodo en el que quería ejecutar y todavía ese nodo no está no está disponible en el otro trabajo dice que llegó al límite de QoS depende de la QoS que haya elegido no se ejecuta el trabajo porque está el máximo de jobs por usuario de esa QoS y después tiene este trabajo que está corriendo en un partición GPU y el nodo 18 y está ejecutando o sea este está andando R aparte es running y tiene otro trabajo en la partición normal que está corriendo en dos nodos nodos 15 y 16 eso es lo que te indica la QoS o sea ustedes cuando ejecutan si mandan a ejecutar algo y no están seguros de lo que pasó con ese con ese job pueden hacer un SQoS y ven ahí lo que pasa y a ver si está acá ahí va con ese control show job por ejemplo yo podría poner ese control show show y el número este que fue el número de trabajo y me va a tirar esto es lo que quería no hay que me preguntar les va a tirar todos los datos sobre ese trabajo entonces dice que el usuario el grupo la QoS que se ejecutó o sea reason no porque anduvo no tiene problema no que we no me recoló se ve que lo intentó correr y después lo corrió y acá abajo dicen que no corrió cuando se envió cuando ejecutó elegible o sea esto es cuando cuando estima que va a ejecutar eso también es un dato interesante o sea ustedes fíjense si hay algo que les va a demorar tiran acá y les va a tirar un estimado de cuando va a empezar a ejecutar ese 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 archivo ese comando y bueno más datos del tiempo en que no ejecutó no 08 y después acá todos los datos de se ejecutó en un CPU la memoria en un G en 1048 MB bien tienen todos los datos el comando que se ejecutó caster.sbatch el directorio de trabajo el standard error a donde fue porque slurm te genera ahora lo vamos a ver un archivo donde donde hay información sobre la ejecución yo hago una ls acá vieron que me generó esto que se llama este archivo y este en realidad este es el del loop esto porque claro esta salida fue porque yo al al archivo ese bache este le había metido una variable de entorno que me muestra en que no está ejecutando y eso fue lo que lo que me tiró o sea toda la salida estándar de 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 lo que ejecutemos acá nosotros va a ir al a este archivo en este caso el archivo el el comando este el r command bache este lo que hace generamos gmail a partir de un script no va a tener una salida estándar tiene un archivo va a ser la salida pero como yo le agregué el eco este es loom shop nov list que es una flag que me indica que le estoy pidiendo en realidad es una variable de entorno donde se guarda información del trabajo en esa variable se guardó en que en que no va a estar ejecutando entonces me lo detiró acá que es en el 08 que ya lo habíamos visto cuando hicimos ese control show cuando están perdidos con los trabajos que los ejecutan y no saben a donde van les tiran tiran esto y les va a dar toda la información haya corrido o no si el trabajo está en espera en cola también se los va a mostrar acá les va a decir que está en espera yo está le va a cambiar esto en vez de complete le va a decir las razones por las cuales no se está ejecutando bien quedó medio claro el tema del control de trabajos este es un ejemplo como lo que vimos recién una pregunta Sebastián más de la ejecución en sí misma ponele puedo decir que cada uno de los normales tiene 40 40 cores si yo le pido 100 él automáticamente agarra más de más de un nodo ¿cómo funciona ese tema? no perdón si pedís 100 vas a tener que pedir dos nodos dos nodos y para el usuario es transparente digamos no dos nodos perdón vas a tener que pedir vas a tener que pedir tres porque cada uno tiene 40 claro ahí va pero yo le digo quiero 100 CPUs en tres nodos y el software corre 100 CPUs y que vos te enteres de qué está sucediendo digamos sí hay un tema con eso hay que tener cuidado de cómo cómo está armado el software que vas a utilizar o sea si el software que vas a utilizar es capaz de paralelizar en distintos nodos no vas a tener problema el tema el tema es que el software funciona en distintos nodos ese es el claro todos los software saben hacer eso digamos claro porque el tipo te lo da el learn te dice sí está tomá 100 nodos perdón 100 CPU en tres nodos pero el software que estás usando tiene que ser capaz de distribuir de aprovechar eso porque a veces pasa que el software solo puede trabajar con con este con trabajos distribuidos en un nodo solo en una sola máquina digamos claro pero eso depende eso hay que leer la documentación del software que vas a utilizar claro este bien por ejemplo R que es una cosa que se usa tanto en este tipo de cosas digamos puede usar varios nodos o depende del paquete de R R había un paquete específico que era para usar varios nodos no me acuerdo ahora no no por supuesto pero cada paquete va a decir si lo puede digamos cada por ejemplo si vos usas algo de biocondactor que es tan frecuente para nosotros va a decir si sabe usar varios nodos sí sí multicore sí 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 porque hay en algún momento usé y hay hay paquetes que vienen para eso como multicore o sea generalmente yo hasta donde yo trabajé pila con R ahora hace pila que no toco mucho pero hasta donde yo sabía vos podías incluso decirle vos le tenías que especificar digo mirá tengo disponible dos no sé cuatro diez diez nodos para ejecutar esto claro a R dentro y como habitualmente en las documentaciones uno como lo encuentra dice habla de nodos habla de paralización sí paralización como suele sí paralización sí sí paralización o multicore cosas así sí sí claro no porque sobre todo por lo que vos decías que hay veces que pueden trabajar en multicore pero no en multinodos entonces eso hay forma de distinguirlo eso hay que ver en el software eso es paso a caso este vamos a sí lo que pasa que a veces no sé hasta dónde conviene eso tenés que evaluarlo tú o sea cuando tú paralizas algo se supone que yo qué sé generalmente cuando paralizas son son matrices inmensas que haces tratás de usar cada hilo que cada hilo sea una sea una serie de números entonces tenés que ver los datos que vas a usar y de qué forma los vas a usar o sea R básicamente son matrices entonces cómo de qué forma paraliza R o sea el paquete esa yo qué sé yo hay que evitar la documentación para ver si lo aprovecha de repente lo aprovecha de una por eso te digo depende del paquete de una vos le pones 100 y en realidad para R es transparente o sea R ve 100 nodos y lo tira a los 100 nodos claro va a depender un poco a los 100 perdón a los 100 claro y otra cosa en el archivo ese que es LUN larga vos podés saber si más allá de que LUN se lo asignó los nodos si efectivamente los usó ¿no? eso queda detallado o no tipo él dice yo te los di entonces te digo que usaste 3 si los utilizó lo único que te dice Slur es hasta dónde te dice la memoria que utilizó cuánta memoria utilizó tú no te dice efectivamente cuántos cores cuántos cores no estoy seguro que te diga o te dice vos tirás la task y te dice las asignadas o sea te las reserva digamos seguro este me voy a fijar bien no estoy seguro te acordabas de memoria si no no estoy seguro que te diga exactamente el número de cores que efectivamente fueron utilizados o sea yo las veces que usé algo multicore con R por ejemplo te das cuenta porque era muy rápido algo que debía demorar mucho lo hacía al toque porque estaba usando un hilo para cada columna de la matriz por ejemplo en su momento entonces te das cuenta que si lo hacía multicore volaba claro y los que tienen 40 vos le pedís cores y no hilos los que tienen 40 cores también tienen dos hilos porque había unos que decías que tenían dos hilos y otros que tenían un hilo solo no 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 todos tienen uno todos tienen uno sí sí no no hay está apagado la feature eso eso es un feature de de Intel que tiene pero está está apagado porque da lío se hace lío el el slurm justamente vos le pedís le pedís hilos y me acuerdo que había dado problema entonces no hay se apagó claro el que tiene 96 cores corre 96 hilos y el que tiene 40 cores corre 40 hilos sí 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 se multiplica sí sí aparte con eso te asegurás de que un procesador hace una tarea porque el tema de los hilos es que el procesador o sea usa un procesador solo para para dos tareas claro entonces eso en algún caso funciona bien pero está no 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 siempre no siempre funciona bien entonces se quitó o sea ahí son son 40 o sea está apagado el la característica de eso sí vos en tu máquina generalmente en tu máquina escritorio pasa que claro vos tenés el doble de hilos que procesadores habitualmente en un i5 por ejemplo tenés 6 procesadores y 12 hilos y tal pero está eso funciona distinto o sea no se puede activar pero lo dejamos apagado porque no no funciona mejor así dale o sea es más que nada el gestor el que hacía el ios ese era el tema claro el gestor es el desluz bien bien entonces un poco esto es lo que comenté hoy un poco de copia de archivos usando SCP este si quieren usar todo consola no hay problema o sea desde su computadora local ponen SCP nomás y copian el archivo o con R-Sync también si quieren copiar no sé si quieren copiar dos cosas desde dos servidores de repente están trabajando remoto con una máquina que está no está en sus casas o no están en el laboratorio y quieren transferir datos a Cluster van a tener que hacerlo y son muchos datos de repente les conviene usar R-Sync este porque está porque R-Sync lo que tiene de bueno es que si sincronizan directorios o sea es acumulativo o sea si ya tienen datos copiados que son redundantes en el otro y ustedes le agregan datos a a una de las máquinas no hace falta copiar todo R-Sync sincroniza los directorios de tal forma de optimizar la copia de archivos acá hay un ejemplo si quiero copiar un directorio local a Cluster con R-Sync o bueno puedo hacerlo desde una máquina remota a otra máquina remota siempre y cuando tenga acceso a ambas y Filezilla justo ahí me comentó ahí desde Windows es recomendable así le pusimos así instalar Filezilla si desea tener una alternativa gráfica para manejar archivos funciona bien Filezilla está bien yo estuve probando otra el otro día que se llama Win 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 hay otra WinSCP creo que WinSCP creo que es creo que es WinSCP ahí va este mismo WinSCP está andando muy bien también la gente que usa Windows puede usar esta Filezilla también anda bien así que no no hay problema yo no no agregué acá no agregué nada de cómo usar a ver ah si está acá no me acordaba si estaba en esta presentación eh en Filezilla hay que generar hay que generar la clave privada importarla ahí en Settings ahí está en Settings tiene una opción que es SFTP add key file y ahí copian van a copiarse su clave su clave privada ahí va o sea Filezilla tiene que saber que conocer tu clave privada para que pueda conectarse si ustedes ya enviaron la clave pública a Cluster meten la clave privada acá y deberían tener acceso y luego se conectan este normalmente no tiene mucho misterio y ahí copian cosas bien y bueno después hay gestores lo que yo les comentaba de que gestores de archivos de Linux generalmente traen clientes SFTP incorporados yo por ejemplo uso a mi me parece bastante práctico a ver si tengo acá claro acá entro a Cluster UI yo ya lo tengo agregado de los favoritos y me puedo conectar directo a Cluster UI y se monta el directorio y lo puedo trabajar directo acá como si como si estuviera mi máquina local y de acá puedo copiar archivos podés editarlos ya que edité uno no sé parece bastante es bastante recomendable el uso de esto porque está usando el SFTP local de Cluster entonces no va a consumir recursos de Cluster prácticamente de Cluster no de Login esto es algo que les quería comentar también que nos ha pasado últimamente que hay mucha gente que usa Visual Studio no sé si Visual Studio Code no sé si lo tengo acá está bueno Visual Studio el tema el problema que tiene que tiene una herramienta yo no lo uso mucho para bueno no voy a poder hacer cosas ahora yo no lo he usado para conectarme a Cluster o sea Visual Studio tiene una opción que vos podés loguearte a Cluster a través de Visual Studio pero Visual Studio te levanta a su propio servidor en el host remoto entonces eso lo que provoca es que se consuman recursos en el Login ¿está? en la máquina remota en la máquina cuando ustedes se van a conectar hay pilas de recursos que se están consumiendo que son menos ha pasado y ahora ya no ahora no pasa más porque lo porque generamos hicimos un script que está chequeando todo el tiempo que no lo haga entonces eso consuma recursos y la gente se les tranca o sea nos pasaba o sea pila de gente se conectaba con Visual Studio eso generaba un demonio ahí que quedaba ejecutándose y la gente no podía entrar entonces ahora está baneado Visual Studio de Cluster o sea lo pueden usar ya te digo si lo quieren usar para debuggear o sea si están armando un script lo mejor que pueden hacer es esto se conectan acá si usan yo te digo esto es Nautilus esto es el bueno se llama archivo es Nautilus es el de Linux tiene una opción acá en otras ubicaciones ustedes ponen la dirección del servidor yo ya lo tengo acá SFTP Cluster UI y en realidad no tienen que meter la clave privada en ningún lado porque ya la tienen en su home entonces va a conectarse de una queda montado como si estuviera local es muy recomendable que usen esto y no que se pongan o sea pueden usar después Visual Studio para abrirlo desde acá directo pero no usen Visual Studio para loggearse a Cluster porque Visual Studio hace eso se instala solo una cosa ahí queda ejecutándose y tal no está bueno no está bueno porque consume recursos en login y le genera problemas a la gente quiere trabajar básicamente otro tema con el tema con la copia de archivos es que si quieren copiar gran volumen de datos lo que recomendamos hacer es tenemos dos opciones una es que lo hagan en una hora no sé después de las 12 de la noche si quieren hacerlo con FileZilla o con lo que quieran subir un genoma o o pueden descargarlo directamente desde 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 Cluster cuando le dé como quieran pero háganlo algo que requiera un volumen grande de archivos traten de hacerlo fuera de hora de hora pico de conexión a Cluster porque la gente si no si hay mucha gente copiando gran volumen de datos o una persona se come el ancho de banda y yo me quiero logbear o cualquiera se quiere logbear y se tara no se puede yo sé que es grande el ancho de banda pero igual increíblemente nos ha pasado que hay gente que está copiando mucha cosa y se se tranca se tranca la conexión o sea se pierde la calidad del servicio yo me quiero logbear y está pila de rato logueándome hago un LS y está dos horas para mostrar si van a hacer eso háganlo fuera de hora de hora pico o usen la segunda opción es usar esto usar el puerto 122 esto lo pueden hacer a cualquier hora pueden usar esto el SCP por el puerto 122 archivo origen clúster U y carpeta destino o con R-Sync y esto lo que tiene es un ancho de banda limitado está limitado para que no le comas ancho de banda a la gente que está trabajando entonces ustedes acá sí pueden copiar va a demorar un poco más pero no van a interpedir con la gente que está trabajando ¿cuál es el puerto default? para ponerlo creo que el Faisila te lo pide también ¿el puerto default es el 22? me parece ¿lo pide? ¿SFTP te pide el puerto ¿el puerto de SSH es el puerto 22? bueno el puerto 122 es el puerto este en realidad lo que hace entra por otra máquina virtual donde está el ancho de banda restringido digo recomiendo les vuelvo a repetir lo recomiendo si tienen mucha necesidad de copiar archivos de empezar ya usan este va a demorar un poquito más de repente pero no van a jorobar al ancho general general bien estoy pensando a ver si hay algo más de acá que les tengo que decir creo que no entonces parámetros bien esta es la parte esto es un poco más teórico toda la parte de los parámetros para configurar el tiempo entrada y salida tareas CPU localización memoria QS esto ya lo expliqué medio por arriba o en la parte es bien práctico o sea no tiene mucho misterio este ah esto yo no lo dije se pueden indicar más de una partición pueden poner normal y BSTFOR va a ejecutar en la primera que se pueda acuérdense nada más eso de que la BSTFOR es expropiable el account el account es más que nada para 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 el tema del el tema monetario o sea ustedes de repente tienen varios más de un o sea clúster puedo decir algo facultad de ingeniería INCO tiene un account entonces todos los que pertenecen o sea es como un grupo es un conjunto de usuarios que trabajan en el MSI entonces se puede filtrar la gente que trabaja en las horas totales de cómputo que usó la gente del INCO por ejemplo de facultad de ingeniería o las las horas de cómputo que usó la gente de la universidad católica por ejemplo que tiene el accounting o de repente hay un accounting que es de Pasteur y si quieren especificar dentro de Pasteur algún otro accounting nos pueden avisar y nosotros le creamos un accounting si quieren saber las horas de uso que hay dentro de cada institución entonces si se puede pertenecer a más de una institución y bueno y bueno a la hora de pagar nos pueden especificar a qué accounting están asociados y bueno y se le computa a ese accounting ustedes saben que esto es sin fines de lucro pero bueno nos basamos en los aportes que hacen los usuarios ya te digo por financiación de año de algún proyecto eso hay una parte después donde está todo eso generalmente para los estudiantes no se les cobra pero si pueden aportar parte de la licuota por ejemplo eso va a ser muy bien muy bienvenido bien los parámetros bueno el tiempo de ejecución que lo habíamos dicho el parámetro es obligatorio por eso les decimos si ustedes no le ponen nada les va a poner un límite que no van a saber cuándo se les va a cortar bueno le pueden poner begin time por ejemplo si quieren que el trabajo inicie a tal hora por alguna razón quieren saber quieren que el trabajo empiece a tal hora lo pueden especificar ahí este y bueno pues tienen deadline el trabajo el trabajo falla si el sistema no puede finalizarlo antes de su deadline pueden matar un trabajo o sea pueden agarrar y decir que el trabajo se cancele en tal momento número de tareas esto es lo que yo les decía también cantidad de tareas a ejecutar una tarea es indivisible si ejecuta este parámetro es obligatorio o sea si yo voy a ejecutar una tarea una tarea es un nodo o sea si ustedes piden un nodo y una tarea la tarea la va a ejecutar en un nodo si ponen una tarea y ponen tres comandos por ejemplo va a tratar de ejecutarlos en un nodo solo esos tres o sea donde hay que poner task per node acá por defecto si ponen uno y acá ponen uno y ponen más de una tarea va a tratar de meterla como pueda en ese nodo no es lo mejor CPU por task cantidad de CPU por tarea ustedes generalmente lo que van a hacer es hacer una tarea lo que se estila es hacer una tarea por nodo y en una de las tareas solas ya hacen todo si quieren hacer otra cosa generan otro otro script por ejemplo y bueno GPU este parámetro es importante si ustedes quieren una GPU más allá de que lo aclaren en la QoS que habíamos visto hoy acá por ejemplo yo acá voy a poner GPU y acá lo que voy a hacer es aclarar que quiero cuánta GPU quiero con esta con esta línea punto guión guión grs son genetic resources GPU el número de GPU por ejemplo yo quiero pedir dos GPUs voy a poner dos acá entonces esto me asegura de que me va a elegir un nodo con dos GPUs Sebastián una pregunta porque el CPU por task es uno si vos pusiste al software digamos que use más de un como es más de un CPU tenés que cambiar este parámetro también porque vos corres un task que es un software un ensamblado genoma le decís ensamblame con 20 cores tenés que poner 20 acá porque si no te va a usar uno solo si porque si no te lo va a tratar de meter en uno solo está bien o sea que este es casi que obligatorio este CPU por task cuando vos querés le especificaste a la tarea más de un más de un CPU hay que probar vos sabés que iba a probar un ejemplo a buscar un ejemplo multicore de R porque tengo ejemplos multicore pero en usando MP MPI pero pero en R a ver cómo funciona bien que usa R para paralelizar a nivel del software claro la mayoría de los softwares de informática permiten elegir más de un o sea la una pero yo que sé ensambladores mapeadores yo que sé todo eso funciona más de un core si iba a hacer la prueba voy a ver si después hago una prueba y la subo para un ejemplo porque no no he probado pero tenemos ya te digo hemos probado con otras con MPI por ejemplo software compilados en MPI que ya que sirven o sea por defecto son hechos para multinúcleos pero generalmente la gente que labura en esto que los ingenieros se compilan su propio software ya pronto para que funcione en la cantidad de núcleos que quieren y eso le asegura que ande mejor pero el R ya viene precompilado entonces hay que buscar a ver cómo se comporta R en ciertas cosas en ciertas circunstancias me voy a fijar después a ver si consigo un ejemplo hacia un alguna cosa media chica y veo a ver si hay diferencia no, le das este para mañana voy a ver si capaz lo busco que lo encuentro ahí bien número gpu por nota y bueno esta es la salida lo que vimos hoy el out siempre es slurm el número por defecto el archivo de salida vos le podés poner un nombre que quieras a esto si no le pones nada por defecto es slurm guión y el número del job id que se los este este numerito es el job id y todavía es lo que lo que lo que tiran la salida y después el error y también el archivo error en el caso de que falle o que dé alguna problema el estándar error si quieren capturar solo el error bien las variables esto es lo que les comenté hoy también en el ejemplo ese que hice que hice con r el número exporta un conjunto de variables que pueden ser usadas o asadas usadas durante la ejecución del trabajo por ejemplo id del trabajo el run job id o sea ustedes pueden generar un script donde puedan capturar el id del trabajo en una variable de entorno y si quieren la pueden guardar a un archivo si por alguna razón les interesa solo ese número o el nombre del trabajo o el nombre del account que ejecuta el trabajo directorio de lanzamiento del trabajo todas las cosas hay una lista enorme de variables de entorno que se que se se generan cuando se ejecuta un trabajo uno de los ejemplos fue el que puse hoy acá yo agarré y puse echo desblood job node o sea lo que hace es me dice me tira en el nodo en el que se ejecuta el trabajo hay muchas cosas ahí o sea se pueden usar a veces hay un tipo de trabajo donde yo puedo agarrar y especificar que sobre tal trabajo se está ejecutando hacer algo en alguna cosa muy específica en algún tipo de trabajo muy específico bien esto hay muchas más cosas para ver que alguien le ayuda en cuanto a políticas de uso cada usuario debe respaldar su información clúster no ofrece servicio de respaldo o sea el espacio ese que tiene en clúster lo que les pedimos a todos los usuarios es que siempre que tengan información sensible o que necesiten guardar se la copien ellos se la copien a su máquina local porque porque está no no o sea se puede puede haber alguna falla o sea si bien hay hay raíz y todo hay hay redundancia de datos no podemos asegurar que no pueda haber una catástrofe grande y se borre todo o sea es bastante razonable la seguridad que hay pero los datos de aplicación y aplicaciones almacenadas en clúster son responsabilidad de cada usuario claro ustedes pueden copiar los archivos que quieran si quieren hay cosas que no están instaladas que la puedan copiar ya te digo los paquetes de R por ejemplo ustedes se los pueden instalar en su usuario local no hay problema no 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 es necesario tener root para eso de hecho pueden instalar en su usuario local una opción de R distinta a la que hay también pero bueno este es responsabilidad del usuario y los datos después les invitamos a ver las políticas de uso bueno esto está relacionado con lo que les dije hoy de Visual Studio las resoluciones de login están prohibidas o sea hay un problema o sea el tema es ese el tema es este yo puedo ver ahora lo que están ejecutando y veo por ejemplo esto hay un conda esto es alguien que está instalando un miniconda en su usuario local estas cosas siempre pedimos que lo hagan desde su usuario o sea pidiendo un trabajo no sé si están familiarizados con miniconda igual ahora hay una parte de la presentación que habla de eso que probablemente lo dejemos para que se que viene si yo quiero descomprimir un archivo por ejemplo yo trato de no hacerlo acá lo que lo que yo recomiendo hacer lo que recomendamos siempre hacer es pedir un trabajo interactivo generalmente eso no dura no es mucho el tiempo que demora por lo menos si el archivo es razonablemente chico si es muy grande bueno van a tener que ustedes solicitar un trabajo interactivo con ese run y especificar el tiempo y bueno si no usan interactivo menos g que es un trabajo interactivo genérico y acá si esto le dura media hora o sea si van a descomprimir algo que ustedes piensan que les va a demorar menos media hora lo descomprimen y eso se está haciendo en un nodo no en lo mismo o sea tratamos siempre cuando queremos descomprimir y copiar editar se haga desde desde un nodo o sea pidiendo un trabajo porque eso es trabajo de cómputo que está haciendo el clúster que no está bueno que ese trabajo de cómputo se haga en login como esta persona que está ejecutando un condo acá igual no está jodiendo demasiado porque vieron que la RAM está bastante holgada pero pero si todo el mundo empieza a hacer eso se tranca todo porque ya no pasó con Visual Studio que hubo como un boom de usar Visual Studio y todo el mundo quería usar Visual Studio y se empezó a trancar el login bueno aplicaciones disponibles en ClusterDude que ya está instalado de antes o sea está esto es Octave CUDA si quieren usar los nuevos CUDA los nuevos de GPU bueno Python Singularity Tensorsflow R MATLAB para usar MATLAB tienen que pedir hay una licencia que está hay un servidor de licencia porque es pago pueden usarlo esto no me acuerdo de eso pero bueno digo si alguien quiere usar MATLAB por ejemplo que es pago lo puedo usar acá bueno en cuanto aspectos avanzados no sé si aprendizaron un poco o dejarlo por acá así alargamos el ejemplo si mañana vemos algo de esto quedan 15 minutos explico un poco esto a ver cuánto nos queda vamos a hacer esta contenedores bien trabajos secuenciales qué significa trabajo secuencial que hago un trabajo atrás de otro o sea se ejecuta un trabajo cuando termina se ejecuta el otro cuando termina se ejecuta el otro acá entonces en este ejemplo tenemos una tarea sola y que se ejecuta en 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 la partición normal y bueno va a hacer un trabajo que va a entrar al directorio que se llama greetings después se ejecuta hello world se ejecuta de vuelta hello world y se ejecuta by world o sea después que ejecuta uno ejecuta el otro eso es un trabajo secuencial clásico cualquier trabajo cualquier software normal que no esté adaptado para el multinúcleo se va a ejecutar de esta forma de forma secuencial los trabajos secuenciales y después también los trabajos multilados que característica tiene que se ejecuta un único proceso por vez al igual que secuencial pero se ejecuta uno por vez o sea cada proceso por vez entonces un proceso al menos tiene más de un hilo de ejecución puede hacer uso de más de un CPU al ejecutar y los hilos se comunican entre ellos usando memoria compartida para hacer que no se vea porque los hilos o sea cuando hay un trabajo multilado o sea se supone que que cada depende del trabajo hay hay relación o sea un trabajo sabe lo que está pasando en el otro hilo porque generalmente están todos sincronizados pero está depende depende cómo se hace cómo está armado el sistema ejecuta sobre un único nodo multinúcleo esto es lo que yo les decía hoy lo que decía Pablo o sea los trabajos multilados se ejecutan sobre un nodo yo puedo pedir hasta hasta 40 nodos para un trabajo multilado hasta 40 40 núcleos para un trabajo multilado porque cada nodo tiene 40 núcleos acá está el ejemplo por eso es lo que yo les decía en teoría cada nodo cada o sea cada núcleo cada platito sería un núcleo y cada perrito sería un trabajo esto es en teoría pero bueno si no está bien armado el software puede pasar que los perros hayan por cualquier lado entonces tiene que haber una comunicación igual esto es mucho más rápido que si hubiera un plato solo para todos los perros mucho más optimizado pero bueno no siempre pasa esto que sería el ideal en trabajos multilados se pide una tarea porque las tasks o sea bueno en este caso es una tarea sola con OpenMP justo que yo les comentaba hoy que el OpenMP es una forma de hacer multinúcleo multihilo CPU per task 16 o sea pedimos 16 CPU y memoria por CPU 512 512 MB tiempo un día o sea el formato es este 1 guión 0,0,0 o sea 1 el número que está delante de guión es la cantidad de días en partición normal esto no va a demorar un día ni a palo pero entonces este se ejecuta este archivo que estaba precompilado que es un hello world que se ejecuta en multihilo o sea en 16 cores CPU o no yo le meto nodos y son cores o sea hay que aclarar cuántos CPU supertask van y porque en realidad la task es una sola pero usa muchos cores hoy bien se escucha el taladro ese sí no pues yo escucho un taladro neumático bien entonces trabajos distribuidos esto es lo que yo comentaba hoy también en un trabajo distribuido tiene varios procesos ejecutándose simultáneamente potencialmente en diferentes nodos los procesos se comunican entre ellos usando la red para sincronizarse cada proceso puede ejecutar uno o más en uno o más CPU y pueden ser procesos multilados esto es lo que lo que comentábamos hoy que si queremos 100 CPUs si o si vamos a tener un tipo de trabajo que se llama trabajo distribuido porque están se van por distintos nodos en un ejemplo un trabajo distribuido con MPI porque MPI está por eso es lo que yo decía en R yo no estoy seguro pero yo sé que por ejemplo este programa que era un software compilado un Hello World compilado para MPI es un software hecho específicamente para que el trabajo sea distribuido ese es el tema o sea en un curso de programación de alta performance nosotros estuvimos viendo cómo hacer cómo programar esto entonces se supone que programas tus propias aplicaciones para estas cosas entonces vos ya sabés que ese software va a andar perfectamente como querés que ande porque le metiste mano directamente entonces está si quiero un trabajo MPI o sea que utiliza este este tipo de de programación distribuida yo estoy seguro que me va a ejecutar ocho tareas y llega a RAM por GPU y me va a ejecutar en o sea una tarea por nodo ¿no? entonces si yo le aclaro que al MPI o sea el MPI RAM ejecuta programas compilados en MPI esto es algo muy específico entonces yo es como si fuera R y le aclaro que voy a usar ocho ocho nodos ocho ocho CPUs ¿ah? para hacer la analogía es como si fuera R y le estoy diciendo ponerme tantos tantos CPUs ¿ah? entonces ahí me va a ejecutar este este ejecutable este archivo binario en en ocho nodos en ocho cores ¿ah? ¿ah? entonces la salida que va a tener este este software va a ser el hello world pero la salida va a haber pasado por ocho por ocho cores ¿ah? entonces yo voy a averiguar eso pero si conseguimos que R por ejemplo me ejecute en cien en cien cores ¿ah? al ponerle cien acá debería no importarle en que nodo están o sea debería hacerlo distribuido yo no estoy seguro que R lo haga de forma notiva eso no puedo asegurar eso pero lo voy a averiguar este digo para para trabajos ultilados ya sabemos que probablemente funcione pero para trabajos distribuidos no estoy seguro eh GPU GPU ya te digo lo estaban usando mucho la gente de la gente que trabaja con proteína ¿ah? para 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 hacer el modelado los 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 modelados de las para el para el tema del COVID estuvieron usando pila esto eh entonces bueno la característica de un trabajo GPU es que se debe usar al menos un CPU por cada GPU que utilice ustedes no pueden solicitar un trabajo solo con GPU o sea si o si se les va a asignar un un CPU o sea un core por cada GPU porque tal se necesita para gestionar eh un CPU la GPU se asigna de forma exclusiva o sea no claro en este caso Slur no es capaz de de gestionar los cores de la GPU porque digamos que la GPU tiene varios cores lo que te te hace Slur no es te da la GPU usa la GPU te dice y ahí la van a tener que usar cuando se usa una GPU tendrá toda su memoria disponible o sea van a usar los 12 GB creo que tienen esta GPU este digo está si están acostumbrados a trabajar con CUDA y todo esto o usan algún software que utilice CUDA este no debería entrar en el problema no sé Amber y alguna cosa de de con proteínas habían estado utilizando con Matías pero no sé bueno y bueno este es un ejemplo de trabajo con GPU que en realidad acá ahí basta está bien un script para lanzar un trabajo rápido con GPU una tarea 512 MB de RAM pero esta es la RAM del del nodo no de la nodo de la de la GPU está o sea estos son megas o sea es re poquita memoria porque está si lo que vas a ver la GPU no precisas tonta memoria y bueno en este caso hay una QS esta QS no me acuerdo si sigue funcionando si precisan usar una GPU rápida buscan es for GPU la QS no estoy seguro si funciona no lo habíamos sacado no lo están dando es for GPU es la misma es for pero para GPU entonces entonces le va a asignar una GPU bien rápido la van a poder usar y el trabajo es expropiable porque es un best effort pero si es un trabajo rápido probablemente no no se los no lo saquen por eso le digo traten de usar best effort para 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 alguna cosa no muy importante van a ver que que les va a andar bien hay mucha gente que aprovecha lo del límite de 30 jobs 30 trabajos por normal entonces ejecuta en best effort o sea ejecuta en normal y en best effort entonces hace mucho trabajo hay gente que le da un palo barbara entonces hace una trampita ahí más show de las que debería pero está es dentro de la legalidad bien y está este es un trabajo normal con GPU se pone QS GPU la diferencia es es BG4GPU o o GPU solo en este no lo van a apropiar acuérdense hay un pequeño detalle si van a usar GPU sobre todo si van a usar si van a usar CUDA más que nada de cargar una source esta línea que les carga los módulos necesarios para utilizar CUDA acuérdense de eso si van a usar si van a usar GPU CUDA más que nada bueno y si el trabajo tiene GPU la forma más fácil esto es lo que yo les decía también si usan un trabajo interactivo con GPU se puede pedir esta forma como se si tengo GPU o no yo por ejemplo si hago un interactivo esto también lo voy a hacer interactivo menos G acá estoy pidiendo un interactivo genérico si escribo Nvidia SMI me va a decir que no hay devices o sea el nodo 06 no tiene probablemente no tenga GPU pero tampoco tampoco tiene que ver con eso tiene que ver más que nada porque yo pedí un interactivo sin GPU si hubiera pedido con GPU lo iba a tener ahí a ver si salgo si pongo interactivo menos GPU ahí me asignó un nodo el mismo nodo pero si pongo Nvidia SMI me va a mostrar datos de la GPU esto es una forma interesante de saber si tengo la GPU disponible o no de la otra forma no tenía acceso a la GPU de hecho me había asignado el mismo nodo pero acá como pedí la GPU específicamente me traen todos los datos me dice cuál es el driver que tiene si les interesa esto qué versión de Cuba está funcionando en este momento y bueno la carga que tiene que no tiene nada me la asignaron a mí tengo los 12 GB disponibles para mí para usar la GPU esto si quieren usar GPU para algo lo veo y dejo el trabajo de vuelta vieron que yo cuando pido un interactivo siempre me tira un show un show ID interactivo GPU estoy tirando unos errores de salida porque no les estoy pidiendo nada este número siempre puedo chequearlo puedo entrar por otra consola y puedo tengo dos consolas lo que das a cluster uno está en el medio de un trabajo y puedo chequear y el número y ahí me está diciendo que el trabajo está ejecutándose que es el trabajo interactivo este que acabo de empezar acá se está ejecutando en este ¿cuál es? el GPU va a pedir una GPU y seguramente acá están los datos acá está solicito una GPU no estoy haciendo nada en realidad lo único que tengo es el trabajo pedido o sea estoy ocupando recursos sin usarlo básicamente pero está si quiero chequear lo que está pasando en otro trabajo siempre puedo hacer esto incluso si esto está dando una salida que yo quiero analizarla yo puedo puedo lograr meterme al trabajo y ver lo que está haciendo bien y los módulos si yo escribo módulo Avile me va a tirar todos los módulos disponibles si yo tengo alguna aplicación que me usa CUDA 10 por ejemplo y no me anda en CUDA generalmente para atrás tienen compatibilidad los CUDA pero bueno si tengo que usar algo que funciona con CUDA 9.2 puedo cargar CUDA 9.2 específicamente para 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 esa aplicación que vaya a usar bien está acá o sea lo que hace CUDA es eso configura variables de entorno necesarias para utilizar ciertos programas o sea yo hago que las herramientas de CUDA 9.2 queden disponibles para trabajar ustedes creo que no usan me parece no conozco a nadie que use salvo la gente de biosimulaciones pero la gente de bioinfo de Alcorinia parece que no y contenedores pero esto me parece esto vamos a dejarlo para la próxima para mañana ya son las 10 las 11 dale buenísimo escuchame mirá yo voy a nos queda esto de contenedores capaz de terminamos no sé y voy a buscarle algún ejemplo en R este multithreading para correr en clúster bueno si quieren pueden hacer su usuario y ir probando cosas los que están ahí no hay problema pidan usuario que que en un toque se los hagan un bárbaro está bien quedó más o menos claro tenemos que pasarles listas de usuarios de la maestría igual todavía como para que sepan que vienen por ahí pero capaz que después se puede combinar después los usuarios que se hagan ahora este tal vez podemos combinarlo después pero bueno después después lo hablamos nosotros si no hay ninguna duda o algo que quieran bichar para la próxima mañana si quieren me dicen ahora y lo vemos si a alguien le interesó algo específico que quiera ver mañana yo les puedo buscar algún ejemplo y lo preparo si no no hay problema este bien bueno quedamos así quedamos así muchísimas gracias Sebastián bueno nos vemos hasta mañana gracias gracias adiós chau 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 Gracias.